Pues nada, que una cosa que esperábamos ya todos, siempre decíamos, ¿este número algún día nos tocará? Pues nos ha tocado, aunque bueno, un quinto premio, pero que está muy bien. Y nada, pues súper contentos, lo que pasa es que somos muy poquitos aquí ahora, pero bueno, está muy repartido y, o sea, que habrán muchas casas, pues de Valencia, Zaragoza, Barcelona, pues estarán muy contentos todos. Y nada, este año, como el año pasado tocó un pollizquito, pues este año se vendió muy rápido y bueno, en agosto ya, casi a finales de agosto, no quedaban ya números para vender, en papeletas y décimos. Y bueno, pues así que estamos todos muy contentos. O sea, para cualquier cosa, pues enseguida nos quedamos sin cobertura, los que tenemos hijos fuera, o es igual, o hermanos, o lo que sea, pues enseguida no saben de nosotros, ni nosotros de ellos, un día porque hace aire, otro día porque no sabemos por qué, y entonces, pues bueno, porque a veces le dices a los hijos, pues veniros, dice, mamá, pero es que allí no hay cobertura, es que allí internet no funciona. Yo, por ejemplo, mis hijos, porque bueno, mi hija y mi yerno, que son maestros, pues yo les decía, si nos vuelven a confinar, veniros aquí, y decía, pero qué, si tenemos que trabajar cada día y un día no hay cobertura, no podemos. Entonces dices, bueno, pues no los puedes tener, y quien dice ellos, pues muchísima otra gente. Y luego, ¿qué te digo? Tienes la familia lejos, necesitas saber de ellos, y no hay cobertura. Como somos tan poca gente, los médicos no vienen. Llevamos desde enero del año pasado, pues que no hemos tenido médicos en el pueblo. Sí que es verdad que si tenemos cualquier problema, llamamos al más de las matas, y no lo solucionan, el que sea, ¿no? Nos han dicho que ahora, a partir de enero, volverá a venir el médico por lo menos una vez al mes. Entonces decimos, hostia, por lo menos una vez al mes podremos ir al médico. No tienes cobertura de telefonía, no tienes cobertura de internet. Si tienes internet, hoy va, mañana no, y dentro de media hora ya tampoco va. Y es lo que hay. Por lo demás, se vive de fábula, ¿eh? Bueno, una vez sí que a unos residí aquí, cayeron unas, no sé si eran 3.000 pesetas lo que me tocó o así. Pero lo demás pues ha sido poquita cosa. Porque he salido a la calle y nos ha tocado, y nos ha tocado, y nos ha tocado. He salido a la calle, si no, no me entero. Duerme el niño, el sol, duerme el niño, el sol.